Así es, oigan, vamos a platicar de temas importantes. Las personas que tienen hijos saben que la etapa más difícil es la adolescencia. ¿O no, muchachos? Alguna vez los problemas comienzan desde un poco antes, en lo que se le conoce como la preadolescencia. Pero sin importar cuál de estas dos etapas es la más complicada, la dificultad para relacionarse con los hijos está siempre presente. Sin embargo, muchas veces esta situación no se acaba cuando termina la adolescencia. Lamento decírselos, ¿eh? Y hay que seguir lidiando con los problemas que los hijos hasta que ya son adultos, como fue el caso que les voy a presentar este día. Su protagonista es Rafael Samuel, tiene 27 años. Él es originario de la India y ha tomado la decisión de reclamar por una supuesta injusticia. Lo hizo por la vía legal, con papelito y todo, y demandó a los tiranos que cometieron aquel atropello. Pero Rafael tiene un concepto de la vida actual que pocos comparten, pero creen que su forma de pensar es la correcta y le da el derecho de exigir que se castigue a sus agresores. Que un hombre de 27 años tome acciones de este tipo no es nada raro. Lo que sí es increíble es la razón por la cual demanda. ¿Y a quiénes demanda? Muchachos, ¿quieren saber quiénes son los agresores, estos tiranos, estas malas personas y cuáles fueron sus motivos para demandarlo? ¿Sí quieres saber, Mimi? ¿Lo quieres saber, Mimi? Pues aquí se los voy a decir. Pues ni nada más ni menos que sus propios padres, a los que va a demandar porque lo trajeron al mundo sin su consentimiento. Así es, mi querida Mimi. ¿Cómo ves? ¡Qué barbaridad! Tal como lo están escuchando, este hombre considera una injusticia que lo hayan traído a este mundo, pues sin preguntarle, sin consultarle al muchachito. Al parecer la situación no está muy fácil para este sujeto porque debe demostrar que sus padres no solicitaron su consentimiento antes de alumbrarle lo que parece, pues sí, un poco, solo un poquito difícil. Así que mientras un juez resuelve su situación, Rafael Samuel tendrá que seguir viviendo una vida que no pidió y pasará a la historia como el niño problema. El niño de 27 años. Esto fue No Haber.